Comenzaron los trabajos con Vialidad Provincial la semana pasada. Era un trabajo bastante esperado y deseado por los vecinos de la zona. La realidad es que teníamos varias quejas en el sector, porque había lugares donde estaba realmente muy peligrosa y donde se veía muy reducida la calzada. Gracias a Dios, desde la presidencia de Vialidad Provincial, nos habilitaron con mucha celeridad la reparación de estas vías. Venimos trabajando en conjunto y la verdad que con una respuesta excelente por parte de la institución provincial. Vamos a seguir trabajando, ahora se van a continuar los trabajos en el día de hoy en el bacheo menor que resta sobre esta ruta que vos comentás. Y después ya se programan algunas reparaciones en mayo sobre la avenida Marcelino González en la zona del puerto. Es una excelente noticia dado que en el contexto en el que nos encontramos inmersos creíamos que iba a ser algo que quizá iba a resultar un poco más lento el avance de la obra, pero bueno, tuvimos suerte y vamos a avanzar en función de cómo la empresa lo vaya disponiendo. En este momento las bases están planificando toda la preparación del suelo y las bases de la estructura. Estamos comenzando los trabajos del sellado de juntas, ya es el último tramito ahí en la calle José Hernández. Aprovecho para pedirle a los vecinos que no la transiten porque la dejamos... No, no está transitable todavía porque el hormigón tiene que terminar de alcanzar la resistencia necesaria para que se pueda transitar. Nosotros terminamos de hormigonar la semana pasada, hoy sellamos juntas y va a seguir unos días más cortada esa calle, pero bueno, que tengan un poquito de paciencia que en el corto plazo ya la vamos a habilitar.